Acciones comunitarias por el ambiente. El trabajo con la Alcaldía de Sabaneta contempla acompañamiento en producción y consumo sostenible a 30 empresas, talleres del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero del Valle de Aburrá, monitoreo en La Quebrada La Doctora y manejo integral de árboles y jardines del Corredor Ecológico de La Quebrada en la Reserva La Romera y en espacios verdes urbanos. Con la Brigada Arbórea Comunitaria realizada en Sabaneta se identificaron 113 sitios para siembra de árboles. Con el propósito de impulsar la generación de empleo, la protección del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños se han realizado varias acciones. Siete talleres de formulación de proyectos e identificación de la oportunidad y fortalecimiento del Club Metropolitano de Emprendimiento de dos instituciones educativas. En los proyectos comunitarios sostenibles han sido seleccionados cinco de los diez postulados y en la convocatoria de iniciativas empresariales se postularon 26 proyectos. También se acompaña en monitoreo, capacitación a los comités municipales de gestión del riesgo, acompañamiento al cuerpo de bomberos de Sabaneta, talleres para los grupos comunitarios Cuida de Playas Placer, Aliadas del Sur, Prados y Pan de Azúcar. Además, acciones de inspección, atención de quejas, apoyo con la unidad de emergencias ambientales, actualización de la microzonificación y elaboración del Plan Metropolitano de Riesgo Sísmico. Desde el año 2016, el área metropolitana ha realizado 122 inspecciones a industrias y establecimientos de comercio y servicios relacionadas con vertimientos de aguas residuales, sedimiento a licencias ambientales y vigilancia a fuentes fijas. Se han realizado 4,667 vehículos con dos operativos semanales con la Secretaría de Medio Ambiente de Sabaneta. En Sabaneta se han realizado 619 esterilizaciones y se han liberado 12 individuos de fauna silvestre. También el área metropolitana apoya en educación y cultura al municipio de Sabaneta con 200 visitas domiciliarias para la gestión integral de los residuos sólidos, 5 instituciones educativas públicas intervenidas en jornadas recreoecológicas para 2,000 niños de 5 a 8 años y acompañamiento social a las juntas de acción comunal, redes de jóvenes y población de la tercera edad del municipio de Sabaneta.